El día de hoy debemos apegarnos a la verdad y asumir que un legislador que llegó con el movimiento ahora debe ser puesto bajo el ojo riguroso de la justicia. Con sinceridad, esperamos que la oposición haga lo propio cuando se trate de alguno de sus integrantes. En el grupo parlamentario de Morena estamos fijando un estándar de justicia. Gracias por ver el video.